El lugar sin límites No puede ser No puede ser Hija, despierta Ya lo oí ¿Será posible? ¿No oyes eso? Es el camión de Pancho Es que el Pancho anda por el pueblo Y como me la tiene sentenciada Ay, Manolita, tienes que tener mucho cuidado No te vaya a desfigurar Todo porque en esta casa no hay un hombre que nos proteja ¡Qué milagro, Pancho! Órale ¡Gualdala! Haya bromitas las suyas, don Alejo Aquí hay hombres que desean el poder Mujeres que desean a los hombres Y hombres que se desean entre sí Pero con la Manuela no puedes, eso te lo aseguro Que no Solamente que hay que tratarla de una manera muy especial Suavecito Para que se le vaya el miedo Quienes llegan a El lugar sin límites Es porque ya han sido expulsados del infierno Soy profesional de la panza No tiene por qué meterse conmigo Si no queda derecho Bueno, me pagan la noche y me voy Total Parejo la contratan a una Vamos, vamos Bermuela No nos quise el placer de tu baile ¿Y vas a venir a cada rato? Sí, japonesa Pero tú no me gustas Ay, mujer A falta de pan, tortillas Aunque no te gusten, te las comes, ¿no? Sí, ¿qué tortillas, japonesa? Con tamañas No, no No te digo que no Y es no Si me haces algo, grito Hay un lugar debajo del infierno Donde los hombres ya lo han probado todo El lugar sin límites Qué lista eres, Manuela Y qué inteligente Qué lástima que te gusten tanto esos hombres tan malos Lo que esa vieja como yo Vas a llegar Tú, sentadito aquí Piché, Manuela Aquí En medio de la pista Ya La Manuela es el padre de la japonesita Juntos practican el mismo oficio Y desean al mismo hombre Debajo del cielo Está el infierno Y debajo del infierno El lugar sin límites El lugar sin límites Una película que revela el aspecto más sórdido de la represión sexual El lugar sin límites El lugar sin límites Interpretada por Lucha Villa Ana Martín Gonzalo Vega Julián Pastor Julián Pastor Darmen Salinas Con la actuación estelar de Don Fernando Soler Y Roberto Cobo en el papel de La Manuela El lugar sin límites Una película dirigida por Arturo Ripstein Basada en la novela de José Donoso El lugar sin límites El lugar sin límites Gracias por ver el día